El penúltimo libro de la Biblia 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 Se disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras Es obvio que los enemigos de Cristo Los enemigos de la iglesia No van a venir disfrazados de enemigos Porque Satanás mismo Quien los envía Se disfraza como ángel de luz Y dice Pablo Es obvio que aquellos que Pertenecen y siguen El mando de su jefe Satanás Van a hacer lo mismo Se van a introducir Y se van a ver como uno de nosotros La iglesia visible La iglesia cristiana visible Es la muchedumbre que compone la cristiandad Es enorme Católicos, romanos, ortodoxos, ya sea rusos como griegos Todas las denominaciones protestantes Etcétera La cristiandad es la iglesia visible Y es enorme En el mundo Pero en esta iglesia visible Se encuentra la iglesia invisible Que se compone ¿De quiénes? De aquellos que han sido redimidos Por el Señor Aquellos que son Los verdaderamente creyentes Hijos de Dios Y a estos Judas dice Tienen O ellos mejor dicho Tienen la responsabilidad De contender ardientemente Por la fe La mayor parte de la iglesia visible Es un grupo apóstata Hemos dicho Quienes han abandonado La verdad Del evangelio Algunos Finalmente se convierten En desertores de la iglesia Otros aún permanecen Dentro de las filas Cristianas Pero son inconversos O apóstatas En sus corazones Cristo dijo ¿Se acuerdan? Hablando de la iglesia visible Que en aquel día Muchos vendrán a mí Y me dirán Señor, Señor No hicimos esto en tu nombre No hicimos milagros en tu nombre No profetizamos en tu nombre No echamos aún fuera demonios Hicimos milagros en tu nombre Etcétera Eran parte de la iglesia visible Pero Jesús les dirá Nunca os conocí ¿Se acuerdan? Apartados de mí Obradores de maldad Muchos permanecen en la iglesia Pero son falsos apóstatas Pero son falsos apóstatas De corazón Otros abandonan Abandonan las filas de la iglesia Y son apóstatas en práctica De estos Hemos estudiado En primera de Juan Capítulo 2 Donde El apóstol nos recuerda Que muchos O salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros Habrían permanecido con nosotros Pero salieron Para que se manifestase Que no todos son de nosotros ¿Qué es una apóstata? En resumen O en una forma somera Pudiéramos decir Que una apóstata Es una persona Que se ha acercado a la verdad Está cerca de la verdad Pero finalmente La rechaza La Biblia claramente Nos enseña Que siempre Han habido Hay Falsos creyentes Entre los redimidos Y muchos de estos falsos Finalmente Abandonan La verdad Algunos abandonan la fe Por la persecución Ustedes recuerdan La Lo que el Señor Jesús Nos dice Acerca del sembrador Salió a sembrar Y la semilla Cayó en varios tipos De terrenos Nos dice el Señor Jesús Que algunos Por causa de la persecución Abandonan la fe Otros abandonan La fe O la fe No tiene raíz En ellos Por los afanes De la vida Otros Por obtener Riqueza Se apartan De la fe Están más interesados En posesiones Materiales Que en Dios mismo Primera de Timoteo 6.9 Nos dice Pablo Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas codicias Necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción Y perdición Después agrega Ustedes recuerdan La raíz de todos los males Es El amor al dinero Eso lleva a la perdición Otros abandonan la fe Porque el Evangelio Demanda Compromiso Con el Señor Jesucristo Compromiso total Negarse a sí mismo Tomar la cruz Cada día Ustedes recuerdan Que el Señor Jesús Estaba rodeado De discípulos Durante su ministerio Aquí en esta tierra Muchos le seguían Tenía muchos pupilos Muchos seguidores Juan Le llama discípulos Y nos dice allá En el capítulo 6 de Juan En el versículo 60 Al oírlas Hablando de las palabras De Jesús Muchos de sus discípulos Dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Desde entonces Muchos de sus discípulos Al versículo 66 Volvieron atrás Y ya no andaban Con él Interesante, ¿no? Realmente es Muy, muy Interesante para mí Notar que La mayoría de los discípulos Abandonaron a Cristo Solamente el remanente Permaneció Pero no es siempre Ese el caso Del pueblo de Dios El pueblo de Dios Desde el principio De la historia De la redención Hasta que él venga Es la historia Del remanente Es la historia De los escogidos Es la historia Del grupo Que realmente Es fiel Y genuino Aunque muchos Profesan Pertenecer a Dios O seguir al Señor Algunos Abandonan la fe Porque aman A este mundo Y no quieren dejar Lo que este mundo Ofrece Demas Es uno de ellos Nos dice Segunda de Timoteo 4.10 Porque Demas Me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido A Tesalónica Interesante Ilustración De este Colega En el ministerio De Pablo Demas Quien amó El mundo Y hemos aprendido En primera de Juan 2 Que el mundo Consiste En los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida Aparentemente Este Demas Amó Lo que Apelaba A sus ojos Apelaba A su carne Y apelaba A su A su vanagloria Estas son las cosas Del mundo Y nos dice Juan Que el que ama Al mundo Como Demas El amor Del padre No está en él Cuando alguien Ama al mundo Refleja Donde está Su amor Refleja Donde está Su corazón Ama al mundo Más que a Dios El caso El caso de Demas La epístola De Hebreos Si ustedes la leen Es una serie De advertencias Aquellos que se acercan A la verdad Y por incredulidad La abandonan Trayendo sobre Ellos Juicio Y perdición Hay tantas Advertencias En Hebreos No podemos Enfocarnos En todas Pero por ejemplo Hebreos 2 1 Nos dice Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos a las cosas Que hemos oído No sea Que nos deslicemos Es fácil Deslizarse El capítulo 3 Versículo 12 Dice Mirad hermanos Que no haya En ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Dios vivo A veces Temo Cuando pienso En algunos De la congregación Que están jugueteando Con el mundo Están jugueteando Con las cosas Del mundo Son creyentes Por lo menos Lo indican Verbalmente Pero se reservan Algo en su corazón De las cositas Del mundo No quieren Tomar la cruz No quieren Seguir a Cristo Totalmente Hay cositas Que todavía Les gusta juguetear Con ellas Y el que Juega Con fuego ¿Qué pasa? Se quema Cuidado Dice El autor De Hebreos Que No haya entre vosotros Un corazón malo De incredulidad Es una advertencia Hebreos 4.7 Dice otra vez Termina un día Hoy Diciendo después De tanto tiempo Por medio de David Como se dijo Si oyeres Soy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Es una referencia Al pueblo de Israel Quienes escucharon La verdad Estuvieron tan cerca De la verdad Pero finalmente No creyeron El versículo 2 De este capítulo 4 Dice Porque también a nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como a ellos A los judíos Pero no les aprovechó El oír la palabra Por no ir acompañada De Fe En los que La oyeron Sin fe Es imposible ¿Qué? Agradar a Dios Sin fe Una cosa es decir Una cosa es profesar Y asentir Aún intelectualmente Con la verdad De la palabra Otra cosa es Poner tu fe Que quiere decir Tu confianza total En Dios Y en lo que Él dice Acerca de Su Hijo Jesucristo Y su Evangelio Es terrible Ser expuesto A la verdad Lo hemos dicho Y endurecerse Y finalmente Rechazarla Terrible Es una terrible cosa Caer en las manos De quién Del Dios vivo No juguemos Con Dios Y no es cierto Que la mayoría De la gente Que están Expuestas al Evangelio Finalmente Lo Lo rechazan La mayoría De la gente La mayoría La mayoría De la cristiandad Rechaza la verdad Del Evangelio En el Nuevo Testamento Estos son apóstatas Apóstatas De corazón Han abandonado La verdad Aunque estaban Tan cerca De la verdad O están Porque algunos Todavía se encuentran Dentro de la iglesia Entonces Judas Nos exhorta A contender Por esta verdad Y nos dice El porqué En los versículos 3 y 4 En los versículos 5 al 7 Judas Advierte ahora A los apóstatas Aquellos que se han Infiltrado en la iglesia En cuanto a lo que Les espera Diciendo que Han sido destinados Para condenación Judas Habla de destrucción En el versículo 5 Juicio En el versículo 6 Castigo Y fuego eterno En el versículo 7 El tema De estos tres versículos Es la destrucción De los apóstatas Judas Judas utiliza Tres juicios De Dios En el pasado Contra personas Que se rebelaron Contra Dios Abandonaron La verdad De Dios Para ilustrar Su enseñanza El primer juicio Vino contra Israel Cuando fueron Se acuerdan ustedes Redimidos O librados De Egipto Y posteriormente Fueron destruidos Por no creer Otro juicio Involucró A ángeles caídos Que vamos a hablar De eso hoy Y el tercer ejemplo También Del cual hablaremos Es gentiles En Sodoma Y Gomorra Estos trece ejemplos Se encuentran En el antiguo testamento Y Judas Simplemente les recuerda A estos hermanos A los cuales Él se dirige En el versículo 5 Quiero recordaros Ya que una vez Lo habéis sabido En otras palabras Judas no les está dando Información nueva Simplemente recordarle Lo que ellos ya conocían Del antiguo testamento Israel fue Redimido Rescatado De la escritud De Egipto Los Ollentes O lectores De esta epístola Conocían eso Pero esta generación Que fue Liberada De Egipto Pasó el resto De su vida En el desierto Sinaí Finalmente Fueron destruidos A causa De su incredulidad Como nos dice El autor de Hebreos Nunca entraron A la tierra prometida A la tierra Que Dios había prometido A Abraham A Isaac Y a Jacob Y lo triste es Cuando llegamos A ese punto En Éxodo Que ni a un Moisés Entró Ni su Hermano A Aarón A Aarón Por su pecado Y Moisés Por su pecado Por su Orgullo De haber De haber Golpeado La roca A la piedra Que el Señor Simplemente Le había dicho Toca a la piedra Y agua saldrá Moisés Iracundo Como era Decidió golpear Y desobedeció Y por esa razón No entró A la tierra prometida Solamente dos Entraron De esa generación Josué y Caleb El resto De veinte años Para abajo Ustedes recuerdan Fue Vagó en el desierto Y perecieron ahí Toda la generación El Israel visible El Israel visible En su mayoría Fueron apóstatas Expuestos A las promesas De Dios Expuestos A la verdad De Dios Pero finalmente No creyeron Y fueron destruidos Que lección Y que triste Estar expuesto 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 A la verdad Escucharla Los domingos Escucharla Los miércoles Escucharla Por radio Escucharla Donde sea Y no responder Con fe Estamos Amontonando Juicio Sobre nosotros Si no respondemos En fe Tremendo ejemplo El segundo ejemplo Ilustración Que Judas utiliza Es la apostasía Que se va a ver En los ángeles El versículo 6 Nos habla De esta De esta rebelión Y los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio Del gran día ¿De qué está hablando Judas? ¿A qué se refiere? Específicamente ¿A qué se refiere En el Antiguo Testamento? Ya que estos oyentes Estaban familiarizados Con lo que él está diciendo Se han dado Varias explicaciones Tres en particular Sobre lo que esto significa De referencia Algunos dicen Se refiere a algo Que De lo cual No conocemos nada No conocemos nada Dicen ellos Pero esta explicación Pasa por alto El versículo 5 Que nos dice Que Él Les escribe Sabiendo que ellos Conocían al respecto O sea que Los Recipientes De esta epístola Conocían lo que Judas está Escribiendo Lo habían sabido Refiriéndose Al Antiguo Testamento Otros dicen Que esto se refiere A la caída De Satanás Y sus Seguidores Que se describe Por supuesto En Isaías Capítulo 14 Y Ezequiel 28 Pero Lo que sabemos Es que Satanás Y sus Seguidores Un tercio De los ángeles Del cielo No están Hoy Bajo prisiones Están hoy Sueltos Y están Llevando a cabo Su obra macabra A través del mundo O sea Satanás Está suelto Sus demonios Andan sueltos O sea No se puede Referir a eso Algún día Satanás Y sus ángeles Van a ser Encarcelados Durante el milenio Ustedes recuerdan Eso De lo cual Nos habla Apocalipsis No creo Entonces Que esto Se refiera A Satanás Y a sus Demonios Que Se revelaron En aquella Gran rebelión Del cielo Entonces ¿Qué tiene en mente Judas? ¿A qué se refiere? ¿A qué ángeles? ¿A qué evento En el Antiguo Testamento Particularmente Se refiere Judas? Bueno Entonces Tenemos que examinar La tercera explicación Del versículo 6 Noten que Para empezar Que Judas Dice en el versículo 7 Que estos ángeles Hicieron algo semejante A lo que ocurrió Allá en Sodoma y Gomorra Como Sodoma y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales De la misma manera Que aquellos ¿Cuáles aquellos? Los ángeles Del versículo 6 Puesto que ellas Se corrompieron Y siguieron carne extraña Reina Valera Dice Habiendo fornicado He ido en pos De vicios Contra naturaleza Esta es La referencia A Sodoma y Gomorra Y obviamente Tiene Específicamente El sentido de Fornicación Fuera de lo normal La palabra es Ex porneo Porneo Donde sacamos Nuestra palabra Pornografía Fornicación Ex Fuera de O sea Más allá De lo normal Fornicación Fuera de lo normal Dice Judas Siguiendo carne extraña Sarcos Géteras Otra Otra carne Una obvia Referencia Entonces A la homosexualidad Un pecado Fuera de la naturaleza Humana Aunque algunos Dicen hoy Que Bueno Para algunos Es normal Ser homosexual La Biblia Nunca declara eso La Biblia Siempre declara Ese pecado Como un pecado Fuera de lo Que es Normal O natural Allá En el capítulo Uno De romanos El apóstol Pablo Nos recuerda Algo al respecto Nos dice El versículo Veintiséis Del capítulo Uno Por esta razón Dios los entregó A pasiones degradantes Porque sus mujeres Cambiaron la función Natural Noten ahí Por la que es Contra naturaleza Está hablando De lesbianas La homosexualidad Entre mujeres Dice que Dios Las entregó A pasiones degradantes Cambiando lo natural Con lo que va En contra De naturaleza ¿Ven? La misma idea El versículo Veintisiete De la misma manera También los hombres Ahora está hablando De varones Abandonando el uso Natural de la mujer Se encendieron En su lujuria Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos El castigo Correspondiente A su extravío Es obvio Que la Biblia Declara que La homosexualidad El pecado De De tener relaciones Sexuales Con su propio sexo Es una aberración Es una Cosa que va en contra De lo que Dios Naturalmente hizo Y creó Claro Hoy No es políticamente Correcto Hablar de eso Y todo el mundo Se ofende ¿Saben qué? Que se ofendan Perdón Pero esto es lo que Dios dice Esto es lo que la Biblia Declara Esto es Ex porneo Fornicación Fuera de lo natural Entonces El pecado De los ángeles Del versículo 6 Es semejante Nos dice Judas A lo que fue Fuera de lo normal En contra de la naturaleza Que los hombres De Sodoma Y Gomorra Llevaron a cabo Estos ángeles Nos dice Judas Abandonaron su morada Y descendieron Envolviéndose En actos sexuales Fuera de lo normal Pero ¿Dónde encontramos Esa referencia En el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta Vean por unos minutos Conmigo el versículo Capítulo 6 de Génesis Capítulo 6 de Génesis Y a esta narración Se refiere Judas a estos ángeles A estos ángeles Dios ha guardado Dice Judas En prisiones eternas Para que no vuelvan a hacer Lo que Este pasaje Nos describe Aquí La perversión Absoluta De esto Aconteció que cuando Comenzaron los hombres A multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Está hablando De la multiplicación Normal de hombres Que viendo Los hijos de Dios Tengan eso en mente Hijos de Dios Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron para sí Mujeres Escogiendo entre todas Noten que Aún Moisés El autor Del Pentateuco Hace una comparación Entre los hijos De Dios Una frase muy técnica Y las hijas De los hombres Dijo Jehová No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente Él es carne Más serán sus días 120 años Había gigantes En la tierra En aquellos días Y también después Que se llegaron Los hijos de Dios A las hijas De los hombres Y les encontraron hijos Estos fueron los valientes Que desde la antigüedad Fueron varones De renombre Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha en la tierra Y que todo tipo De signos De los pensamientos Del corazón De ellos Era de continuo Solamente para el mal Bueno, alguien dirá Bueno, yo no veo La palabra ángel ahí No, usted no la ve Pero esa frasecita Hijos de Dios Nos indica Qué es lo que Judas O qué es lo que el autor De Génesis Moisés Nos está enseñando Estas palabras Se usan En el Antiguo Testamento Con la excepción De Oseas 1.10 Para referirse A ángeles A ángeles Ustedes recuerdan El relato de Job Por ejemplo Allá en Job 1.6 Creo que es Hubo un día Cuando los hijos de Dios Aquí está Job 1.6 Hubo un día Cuando los hijos de Dios Vinieron a presentarse Delante del Señor Y Satanás vino entre ellos Los hijos de Dios Los ángeles Capítulo 2 Versículo 1 Lo mismo Y sucedió que un día Cuando los hijos de Dios Vinieron a presentarse Delante del Señor Vino también Satanás Entre ellos Entre los ángeles Para presentarse Entonces Esa frase Los hijos de Dios Es una referencia A ángeles Ángeles No al pueblo de Dios Hijos de Dios Entonces quiere decir Creados por Dios En ese contexto Hechos por Dios Los hombres No son hijos de Dios Hasta que son redimidos Esa es la única Posibilidad La opinión general Aún de los eruditos Y aquellos comentaristas Judíos Del Antiguo Testamento Es que esta frase Hijos de Dios Definitivamente se refiere O es una descripción De ángeles Bien Eso todavía no explica Lo que sucedió aquí ¿No es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que ángeles Tengan relaciones sexuales Con seres humanos Y puedan procrear? ¿Qué pasó aquí? Bueno, es obvio que Los ángeles No tienen la capacidad De procrear Lo que pasó acá Es que ángeles Dejaron su morada Vinieron sobre esta tierra Se posesionaron de hombres Invadieron sus cuerpos Y estos a su vez Tuvieron relaciones sexuales Con hijas Con mujeres Lo cual engendró Una nueva raza Lo que pasó es que Estos ángeles Vinieron a la tierra Dejaron su morada Y estos impíos Estos hombres Que fueron poseídos Por demonios A su vez Cohabitaron con mujeres Quienes le dieron a luz Estos gigantes O estos hombres valientes Que le llama El pasaje Lo que tenemos aquí Es una comunión Entre hombres y demonios Que es terrible Y esto es similar A lo que sucede Con algunos cultos A la fertilidad En varios contextos Del mundo Contextos de adoración A Satanás Ocurre entre los aborígenes De Australia Ocurre en África Ocurre entre los indígenas Del sur Y Centroamérica Esto es Invitar A demonios A Poseerlos Y de esa manera Tener relaciones sexuales Con Con mujeres Estas son Actividades Sexuales Que existen Aún en la adoración A Satanás Impulsadas Motivadas Por demonios Nosotros tenemos Una idea Muy ridícula De En general Pensamos Que eso no existe Que Satanás Es una figura Simpática Vestida de rojo Con un tridente Haciendo diabluras No Satanás Y sus demonios Tienen motivos Muy perversos Muy macabros Y por supuesto Lo que Dios Crea Satanás Trata de destruir Lo que Dios Hace Satanás Trata de imitar Y Hacer de eso Una caricatura De lo real La corrupción Fue tan grande Que Dios Decide destruir A la raza Noten El versículo 7 Y dijo Jehová Raeré de sobre La faz de la tierra A los hombres Que he creado Desde el hombre Hasta la bestia Hasta el reptil Y las aves del cielo Todos los hombres Fueron destruidos En el diluvio Con excepción De quien Noé y su familia Otra vez Siempre La historia De la redención Es la historia Del remanente Siempre Dios Tiene un remanente Un grupo De sus hijos Un grupo De sus redimidos Y el punto Es que Dios destruye A la raza humana Y estos ángeles Fueron sujetos A prisiones eternas Para que este pecado No se repitiera Dios Los Los encarceló En prisiones eternas En un lugar Reservado Para ellos El punto De este relato Es subrayar Que ángeles Quienes en un tiempo Eran parte Del cielo Adoraban a Dios Terminan ahora En las oscuridades Más profundas Del infierno Como lección Del juicio De Dios Contra los que Rechazan Su gracia Y su verdad Que terrible ¿No? Impresionante ¿Se acuerdan Cuando el Señor Echó Esos demonios De los cerdos No Los sacó De ese Demoniado Y quisieron Invadirle El cuerpo De los cerdos Porque temían De que el Señor Jesús Los enviara ¿A dónde? Justamente A ese lugar De prisión Permítenos Que Nos poseamos De estos Animales Y por supuesto Se fueron todos Al barranco Ustedes recuerdan La historia Fueron destruidos ¿Cómo es posible Que ángeles Del cielo Desciendan Y caigan En tal Rebelión Y terror La verdad Que yo no sé Pero la Biblia Nos dice Que sucedió Lo cierto Es que sucedió Y ahora Judas También como Pedro Nos dice Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que Arrojándolos Al infierno Los entregó A prisiones De oscuridad Para ser Reservados Al juicio Esas son Palabras De Pedro Que es una Obvia referencia A la misma Referencia De la cual Nos habla Judas El punto es este Que Dios Siempre castiga La rebelión Dios siempre La castiga Y particularmente Aquellos que se han Acercado a él Se han acercado A su verdad Dios la castiga De una manera Singular Lo vemos En el ejemplo De la nación De Israel Los ángeles Y ahora La tercera Ilustración El versículo 7 La rebelión De los gentiles En Sodoma Sodoma Y Gomorra Otra vez Leemos el versículo 7 Como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades Vecinas Las cuales De la misma manera De la misma manera Que aquellos Los ángeles Habiendo fornicado E ido en pos De vicios Contra naturaleza Fueron puestas Por ejemplo Las dos ciudades Sufriendo el castigo Del fuego eterno Noten que Judas Une los dos casos Las dos ilustraciones Versículo 6 Y versículo 7 Los ángeles Y Sodoma Y Gomorra Y él nos dice Que Los cuales De la misma manera Que aquellos Fueron puestas Por ejemplo La gente De Sodoma Y Gomorra Se comportó Igual que Los ángeles Mencionados Se entregaron A fornicación Contra naturaleza Su patrón De perversión Es similar Al abandono De lo normal Y la entrega Que es en contra De lo que es Normal y natural La terrible historia De Génesis 18 y 19 Es la historia De Sodoma Y Gomorra La gente De estas ciudades Conocía acerca de Dios Es obvio Conocían El testimonio De Abraham Conocían Al testimonio De Lot En medio De ellos Quien Ustedes recuerdan Escogió Ir a estas ciudades Pero sin embargo Estos individuos Rechazaron El testimonio De Dios Rechazaron A sus siervos Y se entregaron A una vida Que es Increíblemente Difícil De entender Porque dice El capítulo 19 Si quieren Seguir conmigo El capítulo 19 De Génesis Algo muy interesante En cuanto a esto Comienza el relato Diciéndonos Que llegaron Pues Los dos ángeles A Sodoma Al caer la tarde Cuando Lot Estaba sentado A la puerta De Sodoma Aquí llegan Dos ángeles A visitar A Lot A menudo En el antiguo Testamento Notamos la presencia De ángeles Que se convierten En seres visibles Como nosotros Y a veces Sin saberlo Que estaban Frente ángeles Los individuos Este Conversan Y Se tratan Con estas Estas personas Como si fueran Seres humanos Al verlos Dice Lot Se levantó Para recibirlos Y se postró Rostro en tierra Aparentemente Inmediatamente Lot Reconoció Que estos dos Eran enviados De Dios Eran ángeles De Dios Y Lot Les dice He aquí Ahora Señores míos Os ruego Que entréis En casa En la casa De vuestro siervo Y paséis En ella la noche Y lavéis Vuestros pies Una común Práctica En el Medio Oriente Entonces Os levantaréis Temprano Y continuaréis Vuestro camino Pero ellos Dijeron no Sino que pasaremos La noche En la plaza Él sin embargo Les rogó Con insistencia Y ellos fueron Con él Y entraron En su casa Y les preparó Un banquete Y coció pan Sin levadura Y comieron Están Compartiendo Un tiempo juntos Dice el versículo 4 Aún no se habían Acostado Cuando los hombres De la ciudad Noten Aquí viene Esta horda De perversos Los hombres De Sodoma Rodearon la casa Tanto jóvenes Como viejos Fíjense Todo el pueblo Sin excepción Y llamaron a Lot Y le dijeron ¿Dónde están los hombres Que vinieron a ti Esta noche? Sácalos Para que los conozcamos Ajá La palabra conocer Es la misma palabra Que se utiliza Para tener relaciones sexuales Sácalos Para que tengamos Relaciones sexuales Con ellos Estos tipos Eran un grupo De pervertidos Homosexuales O bisexuales O de todo El punto es Que querían Violar sexualmente A estos dos Visitantes Huespedes De Job Sin duda Eran Esbeltos Ángeles Buenos mozos Me imagino Perfectos De apariencia No sé Y estos sinvergüenzas Quieren tener relaciones Con ellos Entonces Lot Lot salió El versículo 6 A ellos A la entrada Y cerró la puerta Atrás Y dijo Hermanos míos Miren como habla este Acuérdense que Lot Había decidido Ir a Sodoma y Gomorra De alguna manera Estoy convencido Que Lot Fue influenciado Por esta perversa sociedad Y les voy a decir Por qué En un segundo Hermanos míos Que hermanos míos Ni primos No Hermanos míos Os ruego Que no obréis Perversamente Ya sabía Lot Lo que traían en mente Estos tipos Además que habían dicho Queremos tener Relaciones sexuales Es obvio Que Lot Entendía Lo que estos impíos Querían hacer Violar A estos huéspedes Y Lot Lot dice algo Que realmente No entiendo Francamente No lo entiendo Yo creo que estaba Tan turbado Y tan tal vez Influenciado Por la atmósfera Este Perversa De la sociedad En que vivía Que dice algo Que ustedes Si nunca lo han leído Se les va a caer el cabello Al leerlo ahora He aquí Dice Lot Tengo dos hijas Que no han conocido varón Permitidme Sacarlas a vosotros Y hacer con ellas Como mejor os parezca ¿Qué papá Era este ¿No? Imagínense Pero no hagáis nada Estos hombres Pues se han amparado Bajo mi techo Sin duda Los del Medio Oriente Tenían una actitud Muy protectora Y especial Para sus huéspedes Pero ofrecer a sus hijas Como les digo Pienso que Lot Había sido Contaminado Con la actitud Carnal y perversa De la sociedad En la cual Él escogió Vivir Más ellos dijeron Hace un lado Estos tipos Y dijeron además Este vino como extranjero Y ya está actuando Como juez Ahora Ahora te trataremos A ti peor Que a ellos Y acometieron Contra Lot Y estaban a punto De romper la puerta Así Estás defendiendo Ahora Vos también vas a caer En lo mismo Y noten que dicen Este Viene acá A juzgarnos A nosotros Este santito Que se cree Seguidor de Dios Como si él fuera superior Entonces El pecador Siempre es así El pecador Defiende su pecado Justifica su pecado Y cuando alguien Representa a Dios O representa lo que es justo Inmediatamente En lugar de Someterse ¿Qué sucede? Se defiende Y acusa a este De ser Juez Pero los dos hombres Los dos ángeles Extendieron la mano Y metieron a Lot En casa con ellos Y cerraron la puerta Esos dos ángeles Defienden a Lot Y a su familia Y a los hombres Que estaban a la entrada De la casa Y dieron con ceguera Desde el menor Hasta el mayor De manera que se cansaban Tratando De entrar Esto es inconcebible Uno piensa Que si son Atacados O Enseguecidos Por dos ángeles Que inmediatamente Se van a dispersar Y por lo menos Van a ir tanteando A ver cómo regresan A sus casas No, pero estos Sinvergüenzas Estos perversos Dice Que trataban Dice Se cansaban Se cansaban Tratando De hallar La entrada A ese extremo Los ángeles Demuestran su poder Y ciegan A estos individuos Y el versículo 11 Al final Dice algo increíble Bueno Ya lo mencionamos Que se cansaban Tratando De hallar La entrada Aún después De haber sido Cegados Querían Todavía Continuar Con esas Intenciones De Violar Sexualmente A estos ángeles Que grupo Asqueroso Perdónenme Sus pasiones Completamente Fuera de control Ciegos físicamente Y ciegos En su pecado Miren Esta narración Es uno de los eventos En la historia De Israel Más impactante En toda la escritura Sodoma y Gomorra Se repite La narración Y el pecado De Sodoma y Gomorra Se repite Una Y otra vez A través de la escritura Lo encontramos En Deuteronomio Amos Isaías Jeremías Sofonías Lamentaciones Ezequiel Mateo Lucas Romanos Segunda Pedro Judas Y Apocalipsis Dios quería Subrayar algo ¿No les parece? Los ángeles del cielo Que visitan Alot Un siervo de Dios Los hombres De estas ciudades Quieren Tener relaciones Sexuales Con estos ángeles Si ustedes saben Lo que ocurrió A Sodoma y Gomorra Dice Génesis 19 24 Entonces Jehová O el Señor Hizo llover Sobre Sodoma y Gomorra Gomorra Azufre y fuego De parte del Señor Desde los cielos Y destruyó Aquellas ciudades Y todo el valle Y todos los habitantes De las ciudades Y todo lo que crecía En la tierra Las ciudades Fueron incineradas Por Dios Esa es la actitud De Dios Para con ese pecado Estaba leyendo Hace un tiempo De un grupo De homosexuales Que decían Que el pecado De Sodoma y Gomorra Fue la inhospitalidad Así Y Dios Entonces Incineró A dos ciudades Porque no fueron Hospitalarios Miren Miren hasta que colmo Va la gente A inventar cosas Dicho cataclismo Nos dice Los arqueólogos Entre paréntesis Que existen Evidencias En esta zona De una ruptura Tremenda En la tierra Donde estas ciudades Se encontraban Este cataclismo Indica que también Hubo una explosión Subterránea De gas Que literalmente Levantó todo el valle Y enterró A todos estos individuos Bajo La tierra O sea En una hora Se acabó todo Dios Los enjuició Sufrieron Dice Judas El castigo De fuego eterno Fueron literalmente Quemados Físicamente Y hoy están sufriendo El castigo eterno En el infierno Apocalipsis 19 Describe una imagen Parecida Al fuego Que estas ciudades Experimentaron Apocalipsis 19 Dice que la bestia Fue apresada Hablando de Satanás Y la bestia Y con ella El falso profeta Que había hecho Delante de ella Las señales Con las cuales Había engañado A los que la recibieron Recibieron la marca De la bestia Y habían adorado Su imagen Estos dos Fueron lanzados Vivos Dentro de un lago De fuego Que arde Con azufre Una parecida Descripción Capítulo 22 20 10 Dice Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago De fuego Y azufre Donde estaban La bestia Y el falso profeta Y eran atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Que descripción Capítulo 21 De Apocalipsis Versículo 8 Pero los cobardes Los incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Que descripción No solamente Estos perversos De Sodoma Todos Estos pecadores Que aquí Acabamos de enumerar Este es el infierno Que espera A los pecadores Aquellos que rechazan La verdad de Dios Y particularmente Aquellos que Se acercaron A esa verdad Pero finalmente Se apartaron Como les dije Es sobrio Es aterrador Terrible cosa Es caer en manos Del Dios vivo Terrible cosa La descripción Que encontramos En Judas Por medio De estos tres ejemplos De juicio Constituyen Entonces Una advertencia A los apóstatas Los que están Jugueteando Entre la fe O continuar En el mundo Como estaban Esta es una advertencia A los que están Al borde Entonces De abandonar La fe Siempre En toda iglesia En toda congregación En toda muchedumbre Hay gente Que se acerca A la iglesia Se acerca A la verdad De Dios De Dios Pero están En el borde Están En el borde Y algunos Se mantienen En el borde Por mucho tiempo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Estos ejemplos También son recordatorios Para nosotros Como cristianos De la importancia Entonces De contender Por la fe Hoy no es popular Confrontar Al pecador Con su condición De enemistad Contra Dios Su condición De condenación Eterna Y en camino Al infierno Hoy no es popular Hablar de eso Hoy es popular Presentar un evangelio Liviano Superficial Que no ofenda mucho Invitar a la gente De alguna manera A salvación Pero para experimentar Salvación El hombre tiene que saber Que se encuentra En una condición De perdición ¿No es cierto? Una condición De muerte espiritual Por causa De su pecado Y si no se arrepiente Y abandona Su pecado Y sigue a Cristo Tomando su cruz Va a terminar En fuego eterno Eso es lo que La Biblia dice Si presentamos Un evangelio Ligero O incompleto ¿Saben lo que estamos Haciendo? Estamos contribuyendo A la apostasía Estamos contribuyendo A que Las iglesias Estén llenas De personas Que profesan Cristianismo Pero realmente No conocen Al Señor En su mayoría No entienden El evangelio Y genuamente Piensan Que son cristianos Porque han pasado Al frente En alguna reunión O han firmado Una tarjetita O han tomado Alguna decisión Pasada En alguna Conferencia X Sin saber mucho Lo que estaban haciendo Porque el mensaje Era tan lavado Y estuve Estuve presente En tantas veces Tantas iglesias Donde se presenta Un mensaje Y la gente Pasa el evangelio Al frente Después de la invitación Y uno se rasca Y uno se rasca la cabeza Pero ¿Para qué pasan? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Por qué van al frente? ¿Saben por qué van al frente? No porque el mensaje Los convenció de pecados Porque el mensaje No tenía ese mensaje Los convenció el individuo Con su carisma Y sus gritos Y sus lloros Y sus espabientos Y su drama Eso es lo que hacen Cuando les pregunta ¿Por qué viniste? Bueno, me dijo El tipo que pasaba al frente Y muchos van al frente Ustedes han estado en conferencias Y no estoy acusando Al doctor Billy Graham Pero muchos De los que pasan al frente Siguen a otros Que van moviéndose Y siguen Y ha ocurrido tantas veces Que les pregunta ¿Por qué viniste? Bueno, es que Me emocionó la reunión Y vi que todo el mundo pasaba Y yo pasé también Pero no han entendido el Evangelio No han entendido el Evangelio Lo vital entonces Es presentar el Evangelio Que el Nuevo Testamento Presenta Y ¿saben qué? Luchar ardientemente Por esa fe El contenido doctrinal Del Evangelio Que fue dado a los santos Nos dice Judas Una vez y para siempre Dios No es tolerante Con aquellos que escuchan La verdad Y luego se apartan de ello Lo demostró con estos tres casos Israel Los Ángeles Y Sodoma y Gomorra Habrá un juicio eterno ¿Saben ustedes? Y nadie terminará en ese lugar infernal Que no merezca estar allí Eso es lo que la Palabra de Dios Nos enseña El que tenga oídos para oír Entonces Oiga Vamos a orar Padre Padre Venimos Delante de tu presencia Pidiendo que tengas Misericordia De Personas que escuchan Este mensaje Y no se arrepienten Señor Y ayuda a tu pueblo Aquellos que te Pertenecemos Señora A cobrar Ese sentido De Urgencia De defender Luchar ardientemente Por esta fe Del Evangelio Señor Libranos de ser negligentes De ser Flojos De ser Perezosos En nuestra relación contigo En el conocimiento De tu palabra En compartir nuestra fe A otros Señor Ayúdanos a tomar Conciencia de esto Y hacerlo con toda diligencia Y Señor Aquellos que Han escuchado esta palabra Y todavía No te conocen Que hoy sea el día De salvación En sus vidas Pedimos Señor Que tu espíritu Destruya Sus resistencias Que se arrepientan Que se Dobleguen Delante de ti Y digan Señor Sé propicio A mi pecador Perdóname Sálvame Señor Jesús Reconozco Mi pecado Reconozco Mi rebelión Reconozco Que he estado Jugando con el mundo Pero hoy Señor Creo y confío en ti Sálvame Señor Que esta sea la oración De muchas personas Que escuchan Este mensaje Por Cristo Jesús Amén Sálvame Sálvame Gracias.